Hola chicos, ¿qué onda? ¿Cómo van? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Miss y continuamos con la historia de los primarcas leales, vamos con los siguientes tres, ya hay un video de los primeros tres primarcas leales, vamos a ver los otros tres, recuerden que son nueve, así que este video o esta sección se dividirá en tres videos para que estén súper pendientes y vamos a... vamos a verlo ya, comencemos. Ok, mira, todos los primarcas, sin importar si son leales o traidores, fueron tentados por el caos, todos recibieron una prueba, algunos cayeron, otros se mantuvieron firmes, pero ante los ojos de los dioses, todos podían ser corrompidos, todos, menos Rogald Dorn, incluso desde... Armadura, bebé, los demonios de la disformidad y los dioses del caos se mantenían alejados de él. La lealtad a su padre, su amor hacia el imperio, era absoluto, incuestionable, incorruptible. Su fuerza de voluntad era tan grande, su mente tan controlada, que podía hacer retroceder a los demonios solo con mirarlos. No tenemos muchos datos de su infancia, lo poco que sabemos es que terminó en el planeta Inuit, un mundo helado donde las personas vivían en condiciones extremas. Que parece la luna. Habían muchos recursos y sus gobernantes debían recurrir a decisiones terribles cada día para salir adelante. Rogald fue adoptado por el anciano señor de la casa de Dorn, quien decidió criarlo como a su nieto. Este le enseñó el valor del honor, la dedicación y sobre todo, la lealtad. En Inuit no existía tal cosa como un lugar tan extremo que todos debían poner de su parte. Si uno solo de ellos fallaba en su trabajo, todos morían. Por eso los líderes eran los más confiables. Rogald era tan noble que era incapaz de mentir. Ni una sola vez dijo una mentira, aunque esto lo hubiese favorecido. Al fallecer su abuelo, se le confesó que había sido adoptado, que no guardaba conexión de sangre con este hombre. Rogald Dorn, en lugar de... Porque esperaron tanto tiempo para decirle la verdad. O sea, ni siquiera lo dijo en vida, sino esperaron que el señor, este viejito, don viejito, se muriera para decirle Oye, si sabía que se ha adoptado, eso suena como cuando le quieren quitar la... ¿Cómo se llama? ¿La herencia? Y dicen, no, pero si usted no era nada de él. Sentirse traicionado, solo lo amó incluso más. Este había su nombre tan noble. No. Incluso en un planeta con los recursos tan limitados como lo es Ingrid, decidió cuidar de este muchacho, quererlo, como si fuese realmente su nieto. No, es hermoso. O sea, en vez de sentirse traicionado al tipo, agradece más. Ay no, ya me enamoré de él. Los habitantes de este mundo lo eligieron como su nuevo rey, el más confiable de todos. Rogal sintió el peso de esta decisión y prometió sacarlos de la pobreza. Bajo el mando del Primarca, dejó de ser conocido como el planeta Ingrid y ahora sería llamado el Sistema Ingrid. Así es, Rogal organizó de tal forma su mundo que incluso logró expandirse a los alrededores creando un pequeño reino entre las estrellas. Se cree que en Ingrid, Rogal Dorn encontró los restos de una nave conocida como la Falange. La más grande en la historia de la humanidad, de proporciones titánicas, se volvería su base de operaciones para dirigir varios mundos al mismo tiempo. El emperador lo encontró fácilmente al escuchar sobre este poderoso rey que estaba creando su propio imperio. Rogal se arrodilló jurando lealtad eterna, ofreciéndole la Falange como regalo. Regalo que el emperador rechazó. Ahora esta sería la base de operaciones de la Legión del Primarca, los puños imperiales. Rogal Dorn era un genio táctico, pero sobre todas las cosas era un maestro de la construcción. Las fortalezas que levantaban eran imposibles de asediar, algo que compartía con su hermano Perturabo. De hecho, los dos eran muy similares, lo cual, irónicamente, se despeciaran. Rogal fue elegido por el emperador para reconstruir el Palacio de Terra, convirtiéndolo en una fortaleza impenetrable. Pero no era cualquier constructor. Se nombraron como el Pretoriano de Terra, su más valiente campeón y defensor. Durante la herejía de Horus, Rogal fue el primero en enterarse de la traición de su hermano, casi matando al Astarte que le dio la noticia. Incapaz de creer de que su amadísimo hermano, Horus, traicionase al imperio. Rogal es de ese tipo de personas que mantiene la calma bajo cualquier circunstancia, pero si logras hacerlo enojar, desató su bien. Tal fue su ira y su lealtad, que procedió cara a cara con uno de sus hermanos traidores, lo mató sin que le temblase la mano. ¡Hijo de pucha! Fue Rogal quien se mantuvo al lado del emperador durante la batalla final en Terra, luchando contra un enfurecido Perturabo, el cual solo deseaba destruir el palacio construido por su hermano. Cuando el emperador se enfrentó a Horus, el architraidor, Rogal estuvo a su lado. Y cuando el emperador cayó por las heridas, fue Rogaldorn quien lo cargó hasta el trono dorado, conectándolo y salvando su vida. Se puso a la cabeza del imperio y durante 500 años el primarca intentó salvar el sueño de su padre, viendo como cada uno de sus hermanos desaparecía o era asesinado, quedando completamente solo, pero manteniéndose en pie. Aún así resistía. ¿Pueden creer que el man quedó solo porque todos son una partida de desleales porquerías? Pues realmente confiaba en el sueño de su padre, compartía su visión, creía en la humanidad. Pero su ánimo era cada día más sombrío. Se culpó de la caída del emperador, se culpó por la caída del imperio, se culpó por todas las pérdidas de la herejía. Cuando Abaddon, el líder de los traidores, comenzó la primera cruzada negra, Rogal respondió al llamado. El valiente primarca conoció su destino en una de las naves de los traidores. Hace mucho tiempo le habían contado cómo iba a morir, solo en la oscuridad a manos de mil atacantes. Este era el momento de su caída, pero aún así, no retrocedió un solo paso. Desafiante, se lanzó contra la horda de traidores, luchando hasta el final. Cuando los refuerzos llegaron, lo único que encontraron de su primarca fue su mano cercenada. No tenemos la menor idea de lo que ha pasado con Rogaldor. Algunos creen que está muerto y su cadáver fue profanado. Otros, que lo capturaron. Algunos tienen la esperanza de que de alguna manera logró escapar. Ay, no, ojalá esté vivo. No, no creo que esté vivo, la verdad. No creo que esté vivo. Lo que marca diría. No hay enemigos. El enemigo en el campo de batalla es simplemente la manifestación de lo que debemos vencer. Él es la duda, el miedo y la desesperación. Cada batalla se libra en el interior. Conquista el campo de batalla que se encuentra dentro de ti y el enemigo desaparecerá, como la ilusión que es. Rogald es, sin lugar a dudas, el primarca con más depresión ha tenido que pasar entre los leales. Y su historia es verdaderamente... Es triste. Pero si quieres escuchar una tragedia... Termina triste. Pero venga, me gustó mucho el anterior. Me gustó muchísimo. Me parece que tiene un final bastante triste, ¿saben? Pero, o sea, el tipo... Yo diría que ojalá estuviera vivo, pero no creo que esté vivo. Sanguinius. Vivía una criatura mitad hombre mitad ave. Conocida como el hombre paloma. También conocido como el hijo perfecto. El más amado de todos los primarcas. Por lo menos por el lado del imperio. Sanguinius representaba todo lo bueno y noble de la humanidad. Su cápsula se estrelló no contra un planeta... Porque todos lo tienen que hacer guapos, lindos. ...baal secundus. En lo que ahora sería conocido como la caída del ángel. Antaño, las lunas de Baal fueron un lugar hermoso. Lleno de enormes jardines donde la humanidad vivía en armonía con la naturaleza. Disfrutando de la época dorada de la tecnología. Era un verdadero jardín del Edén. Pero con la llegada de la vieja noche, la guerra por los recursos inició. No sabemos cómo, pero las dos lunas de Baal fueron infectadas con enormes dosis de radiación. Ah, fue pucha. Sus madres destruidas y sus monumentos reducidos a polvo. O sea, se mueren. Los expedientes debían recurrir a rapiñar las ruinas de las ciudades. Además de tratar con los horribles mutantes creados por la radiación. Básicamente era Fallout, pero en el espacio. Cuando encontraron al pequeño primarca, los Baalitas intentaron matarlo. ¿Por qué? ¿Qué? Porque este era un niño perfecto. ¡No inventes! Eres tan guapo que mejor te mato. ¡Que es esta locura! Tenía alas. Sí, como un pequeño querubín. Pensando que era un mutante, iban a acabar con su vida. Ahora, ¿por qué tenía alas? No estamos del todo seguros. Algunos creen que fue la radiación que terminó por afectarlo. Otros creen que fue la radiación que terminó por afectarlo. Pero lo bendijo. Algunos piensan que fueron los dioses del caos quienes intentaron corromper a Sanguinius para demostrar que incluso un primarca tan perfecto como él no estaba libre de su influencia. ¿Quién sabe? Al final del día no importa, pues los Baalitas no pudieron jalar el gatillo. El niño tenía una sonrisa angelical que les impedía lastimarlo. Por lo que, ya que solo estas alas eran el problema, decidieron criarlo y hacer como que no estaban allí. A medida que el pequeño primarca crecía, sus alas también ganaban fuerza y tamaño, permitiéndole recorrer los cielos con gran facilidad. Sanguinius no solo parecía un ángel. Tallado por los mismos ángeles. Un alma pura, completamente inmaculada. Era extremadamente piadoso. Ayudaba a todos por igual. Pero no solo era un faro de la moral. También era fuerte. Luchando con sus padres adoptivos para mejorar la vida de todos en este mundo. Todos lo amaban. Hasta que llegó una noche donde 100 mutantes enmalentonados se lanzaron al campamento de Sanguinius para acabar con todos. Al ver como sus seres queridos morían sin oportunidad de defenderse, el primarca entró en cólera. Descuartizando mutantes con sus manos desnudas. Pucha. Peñándose en su sangre, dándose un festín con ella. Los baalitas lo vieron. Claro, le sacaron al demonio que tiene adentro ese pobre angelito. Y obviamente se enchuquisó y empezó a matar a todo el mundo. Uy, qué heavy. El poder de un primarca liberado en su totalidad sin control alguno con un halo dorado luminoso rodeando su cabeza. Cualquiera hubiese estado aterrado ante esta visión. Pero cuando vives en un lugar tan terrible, un hombre así era lo que tanto habían estado esperando. Mediante la diplomacia, Sanguinius fue uniendo a los distintos grupos de supervivientes bajo una sola bandera. Bajo su mando perfecto, Baal Secundus sintió la esperanza del renacer de la civilización. Pronto se alzaron capillas en su honor, adorándolo como a un dios. Viéndolo como el ángel que los llevaría a la tierra prometida que solía ser Baal Secundus. Cuando el emperador lo encontró, esta tarea estaba casi terminada. Se dice que el ángel reconoció a su padre de inmediato, pues tenía la habilidad de ver el futuro y sabía que éste vendría por él. Ayudó de las brillas ante el emperador y entre lágrimas de cristal, le juró lealtad eterna al maestro de la humanidad. Fue así como se reunió con su legión los ángeles sangrientos. Los cuales, a diferencia de su padre, eran unos salvajes caníbales adictos a la sangre que habían perdido toda esperanza de redención. La humanidad los veía como salvajes y éstos lo sabían. Pero demostrando que Sanguinius es un ser de pureza absoluta, logró convertir a estos bárbaros en los más nobles, hermosos y honorables guerreros que se ha visto. Pasando de monstruos a héroes del imperio. Fue gracias a esto que los ángeles sangrientos amaban enloquecidamente a su primarca, pues los redimió a los ojos de la humanidad y el emperador. Por desgracia, había algo que ni siquiera Sanguinius podía superar. El más grande secreto de su legión. La sed roja. Una enfermedad que causaba una repentina e implacable necesidad de beber sangre humana. ¿Cómo? Todos sus hijos la sentían. Se dice que el propio Sanguinius también sufría de esta enfermedad, aunque sabía tenerla bajo control debido a su inmenso poder. Todos lo veían como un ser perfecto, un alma pura e inmaculada, la grandeza de la humanidad en carne y hueso. Por lo tanto, no podía permitir que nadie supiese el secreto de sus hijos, ni siquiera el emperador. Tema que si éste llegaba a enterarse, eliminase a su legión de la historia como lo hizo con sus dos hermanos caídos, el de la segunda y la onceava legión. El único que sabía todo esto era su más amado, querido, confiable y respetado hermano, Horus Lupercal. Con el cual era como uña y carne. Durante la herejía de Horus, éste aprovechó el secreto del ángel para tenderle una trampa. Lo hizo encarar al dios de la sangre. Pucha, ya no se puede confiar ni en él, hermano. Un demonio de inmenso poder, prometiéndole la cura para sus hijos. La vergüenza de Sanguinius fue que casi aceptó, pero su lealtad hacia su padre perduró más que su deseo. Se enfrentó al demonio y tomando a sus hijos regresó a terra para el combate final. Fue Sanguinius quien defendió las puertas del palacio y fue Sanguinius quien acompañó al emperador a su duelo final con Horus, enfrentándose primero con el architraidor. Horus intentó convencerlo para que se uniese a su bando. Y aunque Sanguinius supo que ya no era rival para su hermano, nunca traicionaría al emperador. ¡Qué hermoso! Se enfrentó contra Horus, logrando abrir una abertura en las defensas del architraidor, pero muriendo en el proceso. Se dice que la caída de Sanguinius fue tan terrible, tan violenta y espantosa, que el grito de su muerte resonó por el reino de las almas y llegó hasta sus hijos. Quienes montaron en una cólera homicida, barriendo con los invasores, salvando el palacio imperial. Esta rabia sería conocida como la rabia negra y sería una sentencia de muerte entre los ángeles de la muerte, una enfermedad más con la cual tratar. Sanguinius murió, sacrificándose por el emperador y por la humanidad. ¡Ay no! Mostrando su gran pureza. Aquí unas palabras del ángel. No es el deseo hacia la sombra, ni el ascenso hacia la luz, lo que nos hace superiores. Es la lucha sin fin entre los dos que radica la grandeza del carácter. Somos probados y no nos doblegamos. ¡Nunca caeremos! Sanguinius es uno de los favoritos del fandom y sus hijos ha alcanzado una gran importancia en el canon actual. Quizás más adelante le dedique un video aparte. Ahora es momento... Me gustaría saber más de ese. Me gustaría más saber de Sanguinius, pero ¿saben qué me da rabia? Que todos los traidores están... O sea, no les... No, bueno, no todos. Pero gran parte, o sea, no han dicho que se muere ni nada. Pero estos... Se murió. Se murió. Lo mataron. Murió. Por ser leal. O sea, no es negocio ser leal porque lo matan. No, qué rabia. ¡Siguiente! Y comenzar a conocer a... ¡Te tendré tres minutos! ¡Perros Manus! ¡Tres minutos para divertirme! Ok, Perros Manus es, sin lugar a dudas, un primarca que quedaría muy bien en Dragon Ball. Ya verás por qué. El pequeño primarca se estrelló contra el planeta Medusa, un mundo para nada bonito. Comencemos con el hecho de que estaba muy cerca al ojo del terror, el lugar de nacimiento de Slanesh y el corazón del infierno en nuestra realidad. Este planeta estaba sumido casi en una noche eterna. Su geografía era terriblemente inestable, creando y destruyendo continentes y océanos constantemente. Enormes erupciones volcánicas volvían porciones del planeta inhabitables. Aún así, la humanidad prosperó en este lugar. ¡Ve a la humanidad! Los planes guerreros que luchaban constantemente por los recursos en guerras terribles e increíbles actos de fuerza. Aquí no había lugar para ningún tipo de piedad. El fuerte vive, el débil muere. Así de sencillo. Todo giraba en torno a la fuerza. A diferencia de otros primarcas que sentían el deseo de acercarse a la civilización, Ferru se mantuvo explorando estas tierras, alejándose lo más posible del resto de la humanidad. Llegó a toparse con un extraño artefacto que al investigar resultó ser una máquina de guerra de los necrones. Despertando a una serpiente necrona de inmenso poder. Como fue su culpa, juró dar caza a esta criatura. La persiguió por todo el planeta y luego procedió a atacarla con sus propias manos. Los humanos que vieron el combate observaron al joven primarca dividir la tierra con sus puños, colegando a la criatura, la cual se negaba a morir. Super fuerte. Ferruz entonces tomó a la serpiente del cuello y la sumergió en la lava sin importarle perder los brazos. Pero claro, estamos hablando de un primarca. No hizo un solo gesto a pesar del increíble dolor viendo como la serpiente se derretía. Lo que no esperaba Ferruz es que el metal vivo del que estaba hecha la criatura, su necrodermis, se aferraría a sus brazos, volviéndolos incluso más poderosos que antes. Ah, bueno, pues sí. Fue así como la leyenda de este campeón corrió por todo el mundo. Ferruz tendría diferentes nombres, el cataclismo, el cazador y su favorito, el final. Ferruz al fin se reveló ante la gente de Medusa, pero no para ayudarlos. Todo lo contrario, que el fuerte viva para servirlo, que el débil muera en su vergüenza. A los ojos del joven primarca, la fuerza lo era todo. El planeta se lanzó una guerra incluso más terrible que las anteriores. Los actos de fuerza de Ferruz parecen imposibles incluso para un ser sobrehumano. Se dice que cargaba montañas en sus hombros. Él dividía los continentes con sus pisadas, que podía derrotar ejércitos enteros solo con sus puños. Cuando el emperador lo encontró, intentó hablar con él para que se uniese al imperio, pero Ferruz tenía una forma más fácil de tratar con esto. Una pelea. Quien ganaba, obtenía al otro como sirviente. Punto. El emperador aceptó. Este no los puso que comamos, luego tengamos el que beba más bebidas, valga la redundancia. Nada. Este va al punto. Peliemos y si usted me gana, yo me vuelvo su esclavo. Me voy con usted y si no, usted se vuelve mi esclavo. Me gusta. Esa es la actitud. El maestro de la humanidad se dice que su combate se sintió por todo el planeta. Cada golpe mandaba lanzar al adversario kilómetros atravesando montañas. Sus puños eran capaces de cambiar el clima con la potencia y los impactos. Medusa nunca volvería a ser la misma después de este duelo de titanes. Completamente cubierto de sangre, sudando a mares, con una sonrisa de oreja a oreja y aún de pie. Ya, pero todos sonríen mientras pelean. Conoció la fuerza de su padre. Con un último golpe, juró lealtad eterna a este y aceptó el mando de su legión, los manos de hierro. Él solo quería a los más fuertes entre sus hijos. Si alguno fallaba en la más mínima de sus expectativas, le decía claramente que estaba avergonzando a su primarca. Ellos imitaron a su padre, renunciando a sus manos y aceptando el metal. Por su lado, Ferrus no tenía piedad ni paciencia para los débiles, pues él solo buscaba la perfección. Fue esto lo que inesperadamente lo acercó a su hermano Fulgrim. Se dice que los dos compitieron en la creación del arma perfecta. Ferrus ganó una hermosa espada llamiante y Fulgrim un gigantesco martillo irrompible. Cambiaron este regalo sellando así su gran amistad. ¡Oh, qué bonitos! Era el más feo de los primarcas. No es que eso le importase. Un día, Fulgrim le dijo que con esa cara y sin apreciar el arte, parecía una gorgona. Su respeto y aprecio era tal que Ferrus se rió y dijo, pues seré una gorgona, aceptando este como su apodo. No había persona en la que más confiasen. Reuniéndose cada vez que era posible, aprendiendo la filosofía del otro, intentando traicionarla, viendo esto como un apodo a la búsqueda de la perfección. Los dos se amaban como solo los hermanos pueden hacerlo. Sí, pero ya hemos visto en los anteriores casos que así que consigues como esa persona a la que le eres súper leal, con la que te entiendes, chan, chan, chan. En este caso, el que es hipotéticamente el hermano. Y luego, pa, le dan el cuello en la nuca, bebés. En la nuca lo va a traicionar. Por eso, cuando Fulgrim comenzó a caer en la decadencia, fue Ferrus quien intentó salvarlo. Y cuando el Fénix cayó en el caos, fue el trabajo de la gorgona darle muerte. En la batalla de Isbam V, Ferrus y Fulgrim se enfrentaron una última vez. Ferrus, cegado por su ira, por la tristeza de ver a su hermano caído, intentó matarlo. Pero un momento de duda fue suficiente. Solo un momento para que el Fénix cortase su cabeza, matando al Primarca y arrasando... Lo inventes. Fue el primer Primarca en morir. Al darse cuenta de lo que había hecho, Fulgrim se lanzó a los brazos del caos, buscando el olvido. Naciendo así, el demonio de la depravación. Si quieres conocer más de esa historia, te recomiendo leer la novela de Fulgrim. Está en español y es muy buena. Aunque, una de las cosas más tristes de Ferrus Manus, no es solo que fue asesinado por su mejor amigo y su hermano más amado, sino que se fue sin dar un último mensaje a sus hijos. Si pelear es todo lo que hay, si nunca nos detenemos a reflexionar sobre lo que nos está haciendo esa devoción a la fuerza, entonces nuestra compulsión solo crecerá. Ya veo la locura a la que conduce ese camino, así que quitaré la plata de mis manos. Al hacerlo, me debilitaré a mí mismo y a mis hijos. Pero es algo que debe hacerse. Estas manos son fuertes y han creado grandes cosas, pero no son las mías. Él deseaba retirar el hierro de sus manos al ver que sus hijos estaban perdiendo su humanidad, despreciando la carne y lanzándose una búsqueda de la tecnología para ser más fuertes. Nunca pudo decírselos y ahora, la legión de las manos de hierro, a duras penas, pueden ser reconocidos como humanos. Ferrus Manus tuvo un final trágico y merecía venganza. Así que de venganza hablaremos. Todos tienen un final trágico. Todos tienen un final trágico de estos primarcas leales. La verdad me parece muy triste porque los buenos terminan en la inmunda. Y eso no puede ser, chicos. Déjenme ver en los comentarios qué tal les pareció. Recuerden que en el próximo video tendremos los tres últimos primarcas leales. Muero por verlos. Espero que haya alguno que otro vivo, por lo menos. Que podamos verlos en un futuro, en una historia próxima. Pero quedo pendiente. Quiero leerlos. Un beso, un abrazo y nos vemos a la próxima. Chao.